gracias por estar con nosotros para el taller de trabajo yo soy celeste milán y yo soy parte de arellano de associates y ser parte del equipo consultante antes de empezar queremos hablar acerca de algunas cosas antes de comenzar con nuestra reunión primeramente tenemos interpretación y interpretación en chino si quieren escuchar la interpretación alguno de estos sistemas en su control pueden elegir el idioma que quieren escuchar y los va a transferir y en esa opción también pueden escuchar el idioma interpretado y poner en silencio el idioma en inglés después mencionar nuestro proyecto de sitio web y puede ver la presentación inglés español y en chino para que más adelante se pueda ver la junta va a durar como 20 minutos para la presentación y luego va a haber momento para el sondeo y preguntas que quizá podrán tener hay algunas mares en que pueden participar esta tarde pueden ser comentario verbal al utilizar la característica de alzar la mano y para bajar la mano hagan el clic nuevamente ahí y si están con nosotros por teléfono priman estrella nuevo para dar la mano y estrella 6 para activar el micrófono cuando llegamos a los siguientes les vamos a pedir que por favor desactiven activen el micrófono pueden hacer sus comentarios por escrito en la función de preguntas y respuestas ahí dice q y a hagan clic ahí y mecanografía en su pregunta o comentario todas las preguntas y comentarios se van a monitorear por parte del equipo por favor evitense de utilizar el lenguaje ofensivo que persona que esté utilizando idioma ofensivo se va a poner en silencio ahora es el director ejecutivo para por el trance para que nos dé la bienvenida muchísimas gracias y gracias a todos por estar con nosotros esta tarde esto es un proyecto muy emocionante para todos nosotros al estar viendo a través de hace varios meses mucho trabajo ha cambiado debido a la pandemia ha sido el centro en mucho sentido hemos aprendimos a hacer las cosas diferentes sabemos que el futuro va a ser futuro va a ser diferente el propósito de este esfuerzo es pensar cuál es este futuro cómo utilizamos los recursos y el servicio que por el trance proporciona para reúner las necesidades de la comunidad ya que cosas van evolucionando esperemos que estemos saliendo del COVID pero aprendimos bastante y la clase de servicio que se va a proporcionar y se va a dar los siguientes meses va a ser un proceso de aprendizaje aprender pensar visión hacia el futuro esta tarde es un paso muy importante para hablar acerca de algunas cosas que se ha pensado y obtener punto de vista en cuestión de lo que es importante nuevamente cómo podemos equilibrar nuestro servicio a la comunidad nuevamente gracias por su presencia esperemos tener una buena presentación gracias muy bien ahora joseph para que presente el equipo de planeación gracias por estar con nosotros esta tarde como dijo doran hay muchos retos que nos enfrentamos ojalá que podamos contestar algunas de estas preguntas por medio de este estudio y por medio del taller de esta tarde quiero presentar al resto del equipo quiero presentar presentar al señor josh que está aquí también encargado de planeación a la señorita lourdes también aquí los nuestro otro planeador y aún no está con nosotros ahora james camis encargado del equipo de consulta ahora buenas tardes gracias por estar con nosotros yo soy james camis yo estoy aquí con el equipo de consulta y tengo otros integrantes conmigo james whitman gerente de proyecto y integrantes de arellanos en asociates melissa olguín y melissa y celeste milam muy bien como mencionaron dorm y josh es un momento muy emocionante para la agencia de port hill transit el análisis amplio de todo el sistema presenta a la agencia con la oportunidad para hacer ajustes basado en necesidades de transporte como también identificar cuáles son los planes para el futuro el proyecto empezó en abril de este año hasta ahora terminamos terminamos la primera parte del trabajo que es un análisis de condiciones de servicio dentro del valle de san gabriel esta tarde estamos teniendo una reunión virtual como parte de nuestra primera reunión de alcance también hicimos reuniones para personas interesadas como otros eventos en la comunidad también estamos llevando a cabo encuestas como también hay en el tránsito y luego una encuesta en línea esta primera ronda de alcance tiene la intención para entender cuáles son las necesidades que el servicio de transporte tránsito se está enfrentando también identificar las ideas que ellos quieren que incluyamos en la primera ronda al compartir estos conceptos vamos a tener otra ronda de alcance comunitario a principios del próximo año y luego vamos a ir a la comunidad para compartir estos conceptos ideas para cómo apoyar estos lugares de Fort Hill Transit esperemos concluir el proyecto en la primavera del próximo año los resultados ese es un plan detallado que vaya a guiar mejoras del futuro para el Fort Hill Transit todas las recomendaciones que se incluyen para este plan resultan en un sistema más eficaz que también es sostenible a largo plazo podemos identificar maneras en que podemos mejorar la equidad en el área de servicio de Fort Hill también vamos a trabajar con proveedores cercanos LA Metro y otros proveedores municipales para identificar maneras en que podemos minimizar el servicio para proporcionar mejor conectividad entre los servicios de transporte queremos tener diferentes ideas queremos tener diferentes ideas para que aumenten los usuarios y que nuevos usuarios lo utilicen el primer mapa que compartimos muestra el área de servicio que Fort Hill Transit tiene algunos de estos son lugares centros comerciales y luego instituciones educativas algunos lugares médicas algunos de ustedes ya las conocen Fort Hill Transit asiste mucho del Valle de San Gabriel y también otras porciones de la región y conecta con otros sistemas de transporte LA Metro, OCTA, Montebello las líneas de autobús y otros sistemas en el mapa se puede ver aparte de los destinos del Metro Link la estación también son conexiones muy importantes el siguiente mapa muestra más en detalle las diferentes líneas que Fort Hill Transit funciona y también las paradas de autobús esos son los círculos pequeños en la pantalla algo que es interesante de este mapa esto está muy cercanamente y están cada tres o cuatro meses en donde las líneas de Fort Hill Transit funcionan como el Sophie Street que va sobre el corredor del 10 tiene una gran variedad de líneas que incluyen camiones locales también como camiones express asisten a trabajadores residentes y personas que visitan a través de la región y los llevan a diferentes destinos El siguiente mapa muestra como el transporte capital los une con otros sistemas de transporte en la región y está en amarillo y el metro también está en gris también es OCTA la parte de abajo la pantalla en rojo y que va hacia el este y luego la estación de Montevideo las líneas en puntos representan uno de los sistemas municipales estos son más pequeños en tamaño y funcionan por medio de ciudades municipales esta clase de sistemas funcionan diferentemente que los otros sistemas más grandes en la manera en que las líneas están diseñadas tienen la intención de funcionar en calles más pequeñas como calles vecinales y no necesariamente arterias más grandes o en carreteras también proporcionan circulación en zonas más pequeñas también es importante que Ford Hill Transit puede conectarse con esto algunas personas usan estos sistemas más pequeños para llegar a utilizar el transporte que sea más largo Gente, vamos a hablar de los usuarios y cómo se ha estado evolucionando a través de los años y algunos puntos importantes áreas de servicio de Ford Hill acá se puede ver a escala como los usuarios ha disminuido a principios de la pandemia más o menos marzo, abril del año pasado cuando vimos que fue disminuyendo en todo el país los usuarios desde entonces los usuarios lentamente han regresado muchas líneas también hemos visto que los usuarios han regresado un diferente rango entre diferentes clases de líneas la siguiente diapositiva muestra como los usuarios de transporte ha cambiado debido al día de la semana entre semana Ford Hill Runs tiene más servicio hemos visto que los usuarios ha disminuido a través de los últimos años como el 50% los usuarios entre fin de semana no ha sido muy bueno como entre 32 36% ahora interesante acá el fin de semana aunque las personas no tienen opciones para utilizar este transporte frecuentemente líneas que corren temprano o la mañana aún lo están utilizando a un nivel muy alto comparado con otras condiciones pero definitivamente hay una necesidad elevada para el servicio entre fin de semana posiblemente aumentado el servicio y por lo tanto es importante ver estos clientes actuales la siguiente gráfica muestra los usuarios por medio de paradas de autobús a través de toda la región de Ford Hill estos son usuarios de Ford Hill Transit acá en los globos los muestro cuáles son los puntos calientes todos estos puntos que están en los círculos pequeños en la pantalla detrás de ellos varían de amarillo a rojo estamos viendo los usuarios algunos de estos concentraciones de usuarios sobre los corredores principales otros son puntos primordiales y puntos de transferencia la siguiente diapositiva muestra algunos de estos puntos importantes incluyendo El Monte Transit Center el Mall Center que son sitios pequeños pero también el punto de conexo el Ford Hill Routes y Plaza West Covina también es otro punto y destinos como Mt. SAC Comuna la Universidad y Citrus College y también acá está el multimodal en la región siguiente mapa muestra diferentes concentraciones de personas en la primera densidad de la población uno de los indicadores más importantes para la demanda de transporte es la densidad donde hay una concentración de personas que vivan juntos y pueden apoyar niveles altos de concentración donde la densidad es más pequeña en los áreas urbanas no tienen tanta necesidad de transporte y las densidades son más elevadas en comparación ampliamos este tema para incluir partes de Los Ángeles pueden ver como Full Hill Transit y ven la población más densa de la religión también incluimos áreas hacia el sur yendo hacia Orange County San Bernardino County también la población densa tiende a disminuir en el servicio de Full Hill Transit hay áreas donde densidad moderada y también densidades más bajas es importante que planeamos para el servicio de transporte que reúna las necesidades la población de densidad no es el único indicador también vemos cosas como empleo este mapa no muestra únicamente empleo porque hay muchos diferentes empleos algunos sectores lo más seguro tienen la necesidad para el servicio de transporte vemos trabajos con que no con escasos recursos en estos sectores para ver cómo se distribuyen los trabajos a través de la región este mapa es muy importante para identificar no únicamente donde vivan las personas hasta donde van la mitad de los usuarios en furgio tiene que ver con empleo queremos ver cómo es estas concentraciones y densidades están evolucionando a través del tiempo conforme que surgen nuevos trabajos también tomamos diferentes capas de demografía e información socio económica económica en un hogar ingresos en las casas que estén limitadas a un vehículo alta densidad de personas de tercera edad que son y también adultos que combinan todos estos diferentes capas con lo que nosotros llamamos como un mapa índice este mapa está recalcado en las áreas dentro de la región que pueden apoyar el transporte debido a los diferentes tipos de grupos de población que están dentro de estas áreas pero en la red de transporte que están amarillo y mientras más oscuro sea el color este indicador es más necesidad en el mapa denso se puede ver también quebrantamos esto en diferentes subsets de información pero proporciona algo muy fácil para entender en donde hay mayor necesidad de transporte generalmente cuando hablamos con los usuarios ya sea en persona o a nivel virtual o a leer algunas de sus respuestas de encuesta escuchamos mucho acerca de paradas de autobús y cuánto tiempo se dedican ahí en la parada de autobús y esto es muy importante su experiencia alguna de las cosas que realmente suman a una experiencia agradable en el transporte es tener buenas comodidades en las paradas de autobús a veces no es posible agregar un albergue grande ahí en la parada pero es importante instalar todas estas diferentes comodidades donde hay usuarios y para el transporte identifica dónde se pueden situar las paradas de autobús a través de las diferentes líneas ellos no instalan o mantienen o reemplazan las comodidades esto depende de las ciudades individuales y las jurisdicciones que componen el Foothill Transit Agency estas ciudades pueden construir estas diferentes comodidades el porcentaje que se muestra relativamente elevado dado el tamaño del sistema de Foothill tenemos más de 700 paradas de autobús a través del sistema más de 1200 bancas también para hacer un resumen alguno de los hallazgos de la evaluación de servicio también ver las diferentes condiciones de mercadeo tanto existentes como también proyectadas cómo es que vemos y cómo se está evolucionando en el futuro los trabajos y población queremos mencionar algunos de estos hallazgos con respecto a la línea actual de Foothill Transit hemos visto usuarios el fin de semana que aumentan muchas líneas a pesar que no funciona muy frecuentemente vamos a ver de 15 minutos el punto estándar para servicio frecuente una vez que un horario sea 15 minutos o menos realmente no que tiene que planear su viaje pueden ir y esperar muchas líneas de Foothill Transit no funcionan tan frecuentemente muchas personas aún lo están usando hay un servicio alto para fin de semana también estamos viendo que muchos de los usuarios de transporte que funcionan dentro del sistema del área de servicio de foto muchos son proveedores municipales en las mismas calles ahí se interponen posiblemente hay algunas oportunidades para trabajar con temas cercanamente con los diferentes sistemas de transporte ver diferentes maneras como se puede maximizar dar lo mejor de los recursos públicos aparte de tener servicio frecuente y paradas de autobús que son cercanas y personas puedan accesarlo y también un servicio en el que uno pueda depender por Hill Transit se tiene un estándar del 75% que sus líneas corren a tiempo 75% es bueno pero actualmente hay muchas líneas que no logran este umbral del 75% a tiempo y esto se mide en cuestión de tiempo si tiene un horario de tiempo en diferentes puntos puntos diferentes puntos es ahí donde la ejecución se evalúa aparte del servicio de fin de semana también hay muchas líneas entre semana que pueden apoyar el servicio más frecuente el operador posiblemente no pueda tomar esto se tome en cuenta pero tiene la población trabajadores estudiantes diferentes números para apoyar diferentes niveles de inversión a través del tiempo algunos de estos centros de actividades que tiene mucha demanda y prometen más usuarios son las universidades y escuelas superiores que están en el valle de San Gabriel que tienen más usuarios crecimientos que las personas vienen de toda la región a estas escuelas antes de la pandemia parece que esta después de que pienso que esta demanda va a aumentar la comunidad con Celeste vamos a hacer una pausa las diapositivas y hablar de las actividades de alcance y la plática en sí aparte de los hallazgos que mencionó James también estamos utilizando el punto de vista de los clientes y personas de la comunidad para informar nuestro estudio estamos utilizando una gran variedad de información para que este punto de vista tenemos nuestro sitio web de proyecto en transitforward.com que tiene eventos tales como el día de hoy encuestas y otras oportunidades para participar el sitio web se va a actualizar a través de la vida del proyecto va a haber un portal continuo para obtener esta información también utilizamos el medio social para crear conciencia y publicar las encuestas de la reunión por medio del Foothill Transit portales tales como Facebook en Twitter Instagram y esto se hizo para las reuniones públicas también un artículo en el blog en Foothill también tenemos publicidad digital en una campaña que también se está utilizando por medio de diferentes portales teléfonos celulares o computadora y public y también indicaciones para poder tener esta información también tenemos información tanto en inglés español en chino y esto se distribuye en los periódicos en el Valle de San Gabriel que van por el iBlast Comunicación que también va directamente a su correo electrónico para aquellas personas que están a lista como se pueden inscribir en el sitio web ponga su correo electrónico nos agregamos y van a continuar recibiendo esta información en su correo electrónico también tenemos como mencionó una encuesta que se está llevando a cabo acerca del servicio de autobús encuesta para el teléfono también que está llevando a cabo como servicios por ejemplo los pop-ups también en esta ronda de alcance tuvimos siete eventos en diferentes áreas estos son West Coffey en la Farmers Market Cal Poly Pomona en San Antonio College el Monte Transit Center Pomona Art Walk el Fort Hills Mall y Citrus College en estos eventos participamos como 170 personas y distribuimos más de 400 boletines para crear la conciencia que las personas participen y que se involucren en el proyecto también llevamos a cabo tres grupos pequeños para personas interesadas la semana pasada esto tenía que ver con instituciones educativas servicios comunitarios en lugares de comunitarios trabajos otras organizaciones que atienden el servicio de área de Fort Hill Transit también claro nuestra reunión del día de hoy estamos trabajando para al hacer el alcance de Fort Hill Transit Center que estamos escuchando a los clientes en nuestra junta vamos a recopilar información adicional ahora tenemos un sondeo que queremos que participen empecemos con la primera nos va a ayudar a entender un poco a ver quiénes están presentes Jennifer danse el primer sondeo y pueden votar ahí de su aparato la primera pregunta ¿cuál ha sido su experiencia con Fort Hill Transit? cliente regular de Fort Hill Transit cliente ocasional de Fort Hill Transit ex cliente de Fort Hill Transit o nunca ha utilizado el transporte Fort Hill tenemos como veinticinco partícipes vamos a esperar un momento para que todos voten gracias por participar díganos cuál ha sido su experiencia con el servicio de Fort Hill Transit dos más dos más dos más dos más bien hay que ver los resultados parece parece que tenemos una gran variedad de personas un poco de todo y personas que anteriormente no han utilizado el Fort Hill Transit ansiosos queremos ver los antecedentes de estas perspectivas y luego vamos a tener una plática y comentarios en un momento el siguiente segmento el siguiente segmento vamos a hablar un poco acerca de las opciones antes de que lancemos el sondeo para que entiendan que le estamos pidiendo y que hagan una decisión y tomen una decisión luego que es importante para ustedes servicio frecuente que los camiones corren para reunir sus necesidades y con frecuencias de 15 a 20 minutos casi no tienen que programarlo porque ya saben que constantemente llega el camión servicio aunque no pueda depender que el autobús llegue a tiempo servicio con el que uno pueda contar tarifas del transporte el precio sea razonable el servicio rápido las rutas son directas y con mínimas demoras el siguiente sondeo como casi el 80% para estos votos parece que alguien alzó la mano a ver por ahora muy bien para el sondeo número 2 ¿cuál es más importante para ustedes? muy cerca parece que el servicio frecuente y servicios de dependibilidad es ligeramente adelantado 53% el servicio frecuente es muy constante 42% lo que hemos escuchado con la comunidad frecuentemente como mencioné cada 15 a 20 minutos pero que sea algo que uno pueda depender si necesita con el doctor o escuela que ellos sepan que el camión va a llegar ahí y van a llegar a tiempo y el siguiente sondeo y el último antes de las preguntas y respuestas ¿cómo es que Food Health Transit debe darle prioridad en las inversiones? servicio más frecuente es más importante para ustedes especialmente durante tiempos que no sea tiempo pico por ejemplo en los fines de semana líneas de nuevos destinos tales como centros comerciales escuelas tránsito transporte hubs horas particularmente después de 10 de la tarde que sean muy similar y luego horario flexible similar a Lefty Uber esas son las opciones vamos a ver el sondeo y díganos ¿cómo creen ustedes que debe de ser el servicio y cómo se le debe de dar esta prioridad? en el sondeo número 3 1 ¿cómo es que el Food Health Transit debe de darle prioridad al servicio con este con las inversiones? por ejemplo servicios más frecuentes líneas a nuevos destinos horas más largas y servicios más frecuentes que va más adelantado un unas cuantas personas más que pueden votar que por la escuela adelante voten ahora con este ¿te parece que servicio más frecuente fue líder en este? 50% de los partícipes eligieron eso es importante para las personas cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas hay líneas en específico que estén utilizando y puedan hacer comentarios para los nuevos destinos que fue la segunda opción si hay ciertos destinos en específico que quieren ver este servicio con mucho gusto hablamos de esto en específico nuevamente ya pueden cerrar este sondeo ahora la sesión de preguntas y respuestas y comentarios un recordatorio si quieren hacer un comentario pueden alzar la mano utilizando la característica de alzar la mano y pueden activar el micrófono usando estrella nueve también pueden declinar su comentario en la sesión en la casilla para que todos lo puedan escuchar y el equipo va a responder a ver vamos a ver si alguien alzó la mano si tenemos un recordatorio por favor que no les dé pena si tienen ciertas sugerencias o ciertas líneas que usan o que quieran hablar por favor adelante díganlo ciertos destinos y cualquier punto de vista que tengan acerca de cómo va Full Hill Transit y también otras maneras en que podemos mejorar una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas ahora James por favor conteste dice antes de que indicar indicaran dos líneas una encima de la otra al ver como servicio duplicativo tiene que ver la frecuencia de servicio días de operación si uno funciona 15 minutos en comparación de la frecuencia de 60 minutos y otro tiene otro servicio y otro todo el día no es servicio duplicativo si uno funciona y el otro en su operación realmente no es servicio que es duplicado ahí está sí muy buen comentario sí absolutamente queremos tomar en cuenta todos los diferentes aspectos y al ver este servicio y aparte a todas estas características que mencionaron estamos viendo el diseño la nación de la ruta el destino que ellos sirven las tarifas que se incluyen para cada una de las líneas individuales es una evaluación de cómo las diferentes líneas se pueden interponer en las diferentes ubicaciones estos son basados en caso por caso también tiene que ver con conversación con los otros proveedores antes de que lleguemos a asumir algo y alguna sugerencia gracias tenemos otra pregunta están tomando en cuenta empleo población de crecimiento o trabajo en su estudio debido al COVID sí absolutamente algunos de los mapas que mostramos previamente se concentran en condiciones actuales características de empleo actuales características demográficas también vemos en números de proyectos de población también estamos viendo cómo las cosas se están cambiando aparte de estar viendo esto en estos mapas estéticos también estamos tomando en cuenta información en tiempo real vemos patrones de viaje lo que se hace por todos los individuos y otra parte del estudio que tenemos estamos viendo los patrones de viaje en la región e identificar cómo ha evolucionado a través de los últimos años tenemos un comentario de la ciudad de Glendora nosotros estamos muy contentos de trabajar con Foothill Transit con este servicio ¿quieres responder a esto? yo sí sí definitivamente la ciudad de Glendora se ha unido con nosotros ansiosamente queremos asociarnos y mejorar el servicio para nuestros residentes gracias tenemos otra pregunta hay un cronograma para que simplemente estoy esperando las sugerencias del estudio de 2016 que se hizo hace 5 años en particular con respecto a la extensión de 486 sí sí James yo recuerdo parece esta persona se refiere a la extensión 486 al Pomona Transit Center actualmente Thomas recuerdo que estuvo encargado de este estudio pero en sí estamos viendo implementar esto más noticias por llegar para el siguiente año fiscal van a ver el 486 el 46 que vaya al PTC tenemos otro comentario por parte de Daniela Morello me gusta como Foothill Transit se colabora con Google Maps en la aplicación y el iPhone muy bueno la manera en que mantienen al tanto al cliente sí eso fue parte de nuestra última implementación de nuestro sistema de computadora el sistema de computadora proporciona tiempo real en Google y es así como pueden ver que nosotros pueden ver nuestros mapas en el mapa de Google y en la aplicación tenemos otra pregunta en LA Metro Next Gen bus plan va a impactar las sugerencias que surjan de este estudio esa es una posibilidad ariano y asociers estaban en el plan de LA Metro Next Gen ellos conocen muy bien cualquier recomendación agregado y otros planes a través de la región cómo se pueden incorporar en algunos casos pueden ver unas que se interpongan pero LA Metro va a ser un socio con el estudio y cualquier sugerencia que tenga que ver con la línea de LA Metro y con las conversaciones de tomar una pausa no veo que nadie haya alzado su mano tengan la libertad de alzar la mano si quieren hacer un comentario verbal en la sesión de preguntas actualmente los números no tienen lógica la Forza Transit utiliza números de conmutador en servicio local Forza Transit va a mencionar todos un sistema de números que tengan lógica norte a sur este o oeste en comparación del servicio del shuttle en la región hay tantos proveedores que hay retos con los números con el sistema numérico hay algunas líneas actuales el sistema numérico que está actualmente realmente no están alineados con otros así que vamos a identificar algunas oportunidades para hacer modificaciones norte a sur en comparación este o oeste esto es algo que hay que tomar en cuenta norte a sur es algo que hemos escuchado bastante de integrantes de la comunidad que necesitan mejor conectividad norte a sur conforme lleguemos a las sugerencias y al desarrollar estos conceptos de servicio y los estudios cómo conectar únicamente la alineación pero también cómo pone uno este servicio de mercadeo en las diferentes líneas muy bien gracias parece alguien alzó la mano no hay nombre de Lenovo Tab 7 si ese es usted por favor adelante active su micrófono y haga su pregunta o comentario Lenovo Tab 7 parece que hay un poco tiene un problema para activar el micrófono si está teniendo dificultad técnica ponga su comentario en la sesión de preguntas y respuestas alguien más alzó la mano es un partícipe de teléfono en los últimos cuatro dígitos del número 4271 adelante active su micrófono y haga su comentario o su pregunta hola hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes escucha hola jose hola jose hola jose hola hola habla jose rodríguez tengo un par de cosas para ustedes primeramente escuché escuché el comentario de James lo que decía acerca de todos estos puntos quiero decirles algo esto no es aceptable por ejemplo el 197 estos choferes hace un trabajo terrible no siguen los reglamentos no les importa los clientes recientemente yo iba viajando a la feria de Pomona y les pedí que me tenía que bajar en Fairplex y McKinley no les importó le dije que la entrada de la feria era ahí y me querían dejar en otro lugar eso es el colmo 197 es una ruta local y tienen que decirle a sus choferes que 197 es una ruta si tenemos una parada ahí en la parada en el la feria de Pomona y la siguiente parada es McKinley y White es una distancia muy larga no es una distancia que uno pueda caminar no hay ningunos pasos de por medio una línea local siente que es una línea exprés una línea local algo se tiene que hacer necesitan capacitación estos choferes acerca de lo que realmente molesta con la línea 197 rápidamente para contestar a eso estamos trabajando con Pomona Fairfax la ciudad de Pomona para identificar algunas áreas que son accesibles con ADA sobre McKinley muy buena sugerencia especialmente porque escuché su comentario que tenga que ver con la feria y limitaciones de transporte no estamos trabajando con la ciudad de Pomona y la ciudad de Laverne porque eso va en la porción norte oeste del plantel y trabajar con ellos poner el camión una ruta que tenga más paradas y disculpe por la inconveniencia pero estamos trabajando con eso pero estamos limitados hacia donde puede parar el autobús debido a los requisitos de ADA ahora que hablamos de servicio de fin de semana para mejora quiero que ustedes sepan miren todo el panorama el centro de Los Ángeles el centro de Los Ángeles tiene todas las rutas para viajar en la línea Silver y la única que funciona de todas estas seis líneas 490 493 499 498 498 y el Silver Street nada más tienen una sola ruta en el centro de Los Ángeles que funciona el fin de semana que es el Silver Street eso es aparte de lo que se enfocan y que mejoren también agradezco escuche esto con respecto a la línea 486 es buena idea pero por qué nadie habla acerca de amplia de esa ruta al centro de Los Ángeles 486 debe de estar en el centro de Los Ángeles no en el monte para ADA debe de irse al centro de Los Ángeles a Glendora y ya no tengan el 490 el 490 tiene un horario terrible no funciona nada funciona para mí es una línea terrible y una parada ahí en Covina transition hacer una nueva ruta y tomar el 488 ahí en vez del 488 al centro de Los Ángeles tiene más horas de trabajo es mejor y es mejor al centro de Los Ángeles como lo que era anteriormente y tener líneas de Express gracias José se le agradece sus comentarios conforme tengamos más detalles que James va a trabajar vamos a tener este análisis profundo para estas rutas y se va puede presentar a los clientes y tener esto por ahora algunos comentarios realmente no tenemos ningún ajuste para línea pero definitivamente vamos a continuar trabajando sobre ello en el siguiente año y medio y así tiene su punto de vista gracias que tengan un lindo día hasta luego gracias por su comentario José alguien más al sol a mano es el nuevo tab un recordatorio activen su micrófono si están en el teléfono oprimen estrella 9 si están en un dispositivo vamos a mandarles una invitación que les vamos a decir que les invitamos a desactivar para activen el micrófono adelante su pregunta o respuesta el 185 de lunes a viernes yo esperé mucho tiempo y luego no pasa el autobús muchísimas gracias muchísimas gracias dijo el 195 185 185 yo voy a Susan y el servicio al cliente no sé que funcionó al ciento 185 yo esperé en francisquito y en glendora para ir a Susan yo esperé el 185 y nada nada a veces esperé espero 20 minutos y no hay nada y de lunes a viernes y de lunes a viernes para el 185 la última vez esperé era la hora de la comida y yo me quedé ahí y me gustaría que tuvieran más servicio gracias por su comentario se nos puede mandar un correo electrónico para hacer su comentario en fullhilltransit.com lo vamos a dirigir al departamento e investigar esto gracias gracias por su comentario tenemos otros comentarios en la sección de preguntas y respuestas el 194 88 se duplica por tres meses del monte a Owen Park pero a veces hay brechas muy largas en el servicio en particularmente horas fuera de servicio a veces los brechos son 45 minutos en Ramona Boulevard el estudio también debe de mejorar los horarios aparte de la estructura de la ruta gracias por el comentario tenemos antecedentes acá hace 6 7 años ruta 190 era una ruta LA Metro hay diferentes frecuencias entre 190 y ruta 488 a veces parece que la ruta no está coordinada pero claramente hay momentos en que la frecuencia es mayor de 30 a 60 minutos depende de la ruta como parte de este estudio vamos a ver oportunidades para coordinar así que si hay un corredor que se esté compartiendo la frecuencia compartida y que los clientes vean mayor frecuencia con las rutas individuales que no tengan el deseo de la frecuencia y de estas brechas y que identifiquen y que necesariamente no estén ahí y que tomen en cuenta cada una de estas rutas tenga una diferente meta o un público diferente de quien está en este segmento compartido va a ser una de las cosas que vemos como parte de esto hay muchas cosas que se toman en cuenta ¿Alguien alzó la mano? de OK adelante puede hacer su pregunta o comentario mi comentario 190 y el horario 480 yo lo comparo la estación del monte otro para Ramona y Crossroads comparado 190 y Ramona y Francisco cuando yo veo estos puntos 190 tiene distancia más larga con el primer viaje que yo vi para el 488 para Ramona el 807 comparado al 190 llegan ahí más rápido con la distancia de cualquier manera si se puede implementar con la distancia del tiempo y que sea correcto gracias vamos a ver cosas similares en cuestión de ver dónde están estos gracias gracias por mencionarlo muy bien otras preguntas en la sesión de preguntas y respuestas una de Juan Muñoz puede hablar de la extensión de Arcadia dos setenta si es parte del estudio dos setenta Arcadia Gold Line Station aire en vivo veinticuatro de octubre esto se hizo fuera del estudio y esto se hizo para proporcionar mayor conectividad y mayor movimiento a través del área ahora el dos setenta se va a conectar a tanto la estación Gold Line de Arcadia y la estación Gold Line de Duarte así que el veinticuatro de octubre siguiente pregunta van a hacer alcance a las comunidades históricas marginalizadas sé que mostraron el mapa de las características sociodemográficas pero tengo la curiosidad muy buena pregunta Celeste a ver si puede contestar absolutamente estamos haciendo alcance a las comunidades como mencionó reconocemos que no todos utilicen métodos digitales posiblemente tengan accesibilidad al wifi vamos a ir a la comunidad a parte de la campaña estamos haciendo esto para que estén frente a frente y llegar a los clientes que utilizan este servicio aparte de otros métodos como personas interesadas porque representan una grande población y de servicios con los que nos entendemos y para que puedan compartir esta información estas son algunas maneras que podemos compartir esta información con los clientes y siempre estamos dispuestos a más sugerencias si quieren participar con otro método algo que falte o algo que recomienden y cómo podemos hacer el alcance más a fondo y cómo podemos hacer mencionó algunos otros sistemas combinación de un servicio de encuesta con esto obtuvimos más de dos mil servicios de encuestas y todo eso con respecto a las diferentes líneas para las muestras para las muestras que están a través de toda la red y en la siguiente pregunta por ejemplo se puede exclamar implementar más Silver Streak y bus express que no están en el centro de Los Ángeles por ejemplo ampliar 286 a Grand Mall a Disneyland esto es para a través de los años ha sido muy popular estamos esperando para que tomen otras líneas porque hay muchos factores que se toman en cuenta ver oportunidades para duplicarlo y este estudio nos damos cuenta que las expectativas se está cambiando hacia la pandemia vamos a facturar esto y verlo ejemplos hay algo que quiere hablar usted con respecto a próximos cambios al Silver nada bueno algo que estamos viendo es posiblemente tener conectividad a Cal Poly Pomona no va a Disneyland pero es algo que estamos viendo para que coincida con el Class Pass posiblemente esto es algo que habla para otros lugares en el centro de Los Ángeles quisiera agregar algo a esa pregunta estamos viendo información de datos y se puede ver qué tan fuerte es el mercado para Disneyland por ejemplo hay alguna brecha en el servicio y aún servicios locales para tapar esta brecha estamos utilizando el mismo proceso de Next Gen el enfoque muchos de los hallazgos que el estudio de Next Gen tiene no nada más estamos viendo cómo está se está evolucionando pero dónde se evoluciona y poder alocar los servicios si el mercado ha cambiado a dónde creemos que una ruta va a ser triunfante y estamos utilizando mucha información para entender esta información de teléfonos y los viajes de patrones de viaje de las personas para poder entender y debemos tener estas extensiones por ejemplo rutas 286 y ver otros servicios similares para ampliar la región de transporte alguien alzó la mano y luego otras preguntas en la asociación de preguntas y respuestas el Lenovo tableta 7 nuevamente active su micrófono la última pregunta el va a ir al nuevo San Dimas para aclarar preguntas y el 492 a la nueva estación de San Dimas de San Dimas sí la línea oro el enfoque va allá a San Dimas a San Dimas habla Ricky ¿verdad? hola Ricky esto es algo que el equipo va a ver lo hicimos en el último estudio cómo podemos conectar el servicio a la primera extensión que fue Azusa Azusa Citrus College definitivamente vamos a ver maneras para conectar el nuevo sistema que va hasta Pomona este es el ámbito de este estudio con estos servicios porque me gusta la línea dorada y todo muchísimas gracias gracias por todo gracias Ricky gracias la siguiente pregunta en el estudio de Metro NextGen utilizar la información de teléfonos personas viajan más durante el día que los fines de semana determinaron que 50% de los viajes hechos fueron menos de 5 millas todo el tiempo para viajes incluyendo tiempo para caminar y espera y tiempo de abortaje mi mérito se dio cuenta para viajes la frecuencia es más importante para viajes más largos la velocidad fue otro factor otro cosa obligatoria fue el tiempo que se interpone para viajar la información de teléfonos que es interesante ver los resultados de este estudio utilizando la misma tecnología la misma información aún no tenemos los resultados del análisis de teléfono pero también ansiosamente lo esperamos aparte de esto nuestro consultante está refinando esto también un poco y para tener mayores hallazgos la siguiente pregunta las líneas locales de la estación del monte no dan buenas transferencias de la línea plateada llegando de los ángeles uno no llega hasta la estación del monte hasta las 7 pero a las 7 de la noche al 194 88 ya están funcionando cada hora me gustaría ver más servicio por las tardes gracias esto es exactamente esto es muy útil para nosotros y queremos escuchar más comentarios anticipamos tener más comentarios las encuestas trabajo servicio por las tardes es muy importante especialmente por motivo de empleo para personas que salen de su trabajo identificar líneas que apoyen este servicio más frecuente los fines de semana la siguiente pregunta de Steven Fox el 270 aún va a ir por la estación de Monrovia creo que me equivoqué cuando dije Eduardo es la estación de Monrovia básicamente va a estar en la misma alineación y va a ir sobre Forge para llegar a la estación de Arcadia perdón Steve la siguiente pregunta no se pregunta o comentario 270 también se va a conectar la línea Metro 279 y 287 como también la estación de Arcadia posiblemente pregunte si este es el caso si parece que son las dos líneas de Metro que se unen ahí existe la oportunidad de transferirse ahí estos servicios una vez que el 270 llegue a la línea dorada ya que el 270 se va a ampliar el próximo mes va a haber más servicios de frecuencia y más horas entre semanas el sábado de Monrovia el último es a las 5 de la tarde es muy temprano actualmente el plan no es agregar más servicio aparte de la extensión ese es un punto de vista que queremos y nos va a ayudar con este estudio por el transfer puede hablar con Metro y tomar la línea 910 este plateada y de la línea para Montclair y en la línea de Street 7 lo dejo a James gracias por su sugerencia este no es algo que vamos a poder dirigir por ahora pero se le agradece se le agradece su comentario gracias siguiente pregunta UCLA también explora destino para explorar con explorar esto y algunas líneas toma la línea expo para llegar a Westwood y se tarda dos horas en cada sentido sí absolutamente cuando vemos la información de teléfonos no va a estar en el área de servicio regionalmente con estos viajes sabemos que otros sistemas en la región con la Bahía del Sur tiene servicio a UCLA hay muchos viajes también se va a ver como una oportunidad grande para el mercado siguiente pregunta por parte Juan Muñoz Jorge va a pensar en servicio rápido en los corredores principales porque con Metro cortaron el servicio del Metro muy lentamente y yo no fui fan de estos cambios que hizo Metro una de las labores y esto va a ser los próximos meses con respecto al proyecto es ver los corredores de usuarios y las mejoras y también una gran variedad de servicios y esto es algo que se pueda incluir en este estudio en estos corredores aún no se ha identificado tenemos una pregunta por parte de José Rodríguez pensar ampliar la línea 196 y 286 de Pomona Transit a Raging Waters a McKinley apagar Fairflex Drive y luego a San Dimas y luego Ida Raging Waters tenemos otro comentario por parte de Daniel va a haber algún cambio al 480 o al Super Street adelante James por ahora ahora no pero con el triunfo posiblemente con la extensión ahora tenemos unos comentarios generales Daniela Murillo dice me gusta la tarjeta TabCard es mejor que se ha recibido en el pasado la característica es increíble un anónimo dice gracias esto es increíble y conforme vaya progresando Metro está ampliando la línea violeta a Westwood esto es en respuesta a los destinos de UCLA luego tenemos otra pregunta porque el 281 desvía tanto al centro el transporte cada vez que el uso desvía mucho a Barranca al transit se nos parece que no hay motivo para que entre el camión especialmente cuando no hay ningún otro camión de conectividad para el 490 vamos a ver cada una de estas rutas y ver los usuarios y si de hecho hay un patrón que no se esté utilizando en un área en específico vamos a hacer esas preguntas no tenemos una respuesta ahora pero lo agradezco que lo diga que lo mencione gracias muy bien no veo que alguien más haya alzado la mano parece que fue la última pregunta alguna otra pregunta o comentario tenemos otra más por parte de la sección de preguntas y respuestas de Dale Case su comentario es yo creo que la línea dos setenta y dos y dos setenta y cuatro deben de unirse a la nueva línea dos setenta y seis de Wharton a Whittier parando en Bowen Park Station servicio de West Corpina Mall deben tener una nueva línea de Shuttle seis setenta y dos el Shuttle y utilizarlo en sentido del reloj y en sentido opuesto al reloj Señor almacenario quiere responder usted a esto sí es exactamente esta clase de ideas no hemos hecho ninguna sugerencia no hemos hecho planeación estamos aquí para escuchar y estas son las clases de ideas que me encanta escuchar ansiosamente queremos tenerlas únicamente hoy si tienen lo quieren ver por su correo electrónico hay maneras en que puedan proporcionar su punto de vista y encuestas gracias tenemos comentarios metro de dos servicios que no era la visión Sergio puede tener una vía rápida pero a veces no funciona con él frecuentemente esto fue más imaginado que en otros corredores estamos viendo lo mismo en otros sistemas similares que son torres gracias por este comentario no veo que no veo algún otro comentario en la sesión de preguntas y respuestas no veo que hayan alzado la mano vamos a tomar una pausa en caso de que alguien tenga alguna pregunta o comentario ahora podemos proceder y seguir adelante si no hay ningún otro comentario ahora con James para que hable acerca de próximos pasos primeramente gracias a todos por estar presentes y hacer estas preguntas y proporcionar ideas les agradecemos su tiempo su participación esperemos que sigan siendo parte de este estudio este es el primero de dos alcances comunitarios el otro se va a hacer a principios del próximo año en las siguientes semanas vamos a finalizar este informe y compartirlo con la comunidad tenemos un sitio web que va a hablar vamos a hablar de esto en un momento y vamos a hablar de los diferentes hallazgos de nuestro análisis y puntos de vista que recibimos de la comunidad todos los recursos pláticas de las personas interesadas reuniones virtuales encuestas en línea todos estos puntos de vista vamos a tener estos conceptos y colaboración con el transporte y se la vamos a entregar a la comunidad y vamos a tener más comunicación con ustedes en el futuro gracias James ahora queremos hablar cómo se puede seguir involucrando en el proyecto queremos que la comunidad siga participando en la primavera con esos conceptos hay muchas maneras en que pueda hacer esto tenemos acá el sitio web les recomendamos que lo visiten y se va a actualizar conforme se va progresando el proyecto ahí pueden inscribirse para la lista de correos si esto es algo que anteriormente no se mencionó o después quiere mencionar realmente agradecemos el tiempo le dedicaron a nosotros y su punto de vista y ahí está el formulario para hacer comentarios también esperemos que compartan la información con amigos vamos a publicar la grabación la grabación y la presentación powerpoint va a estar disponible para que la puedan compartir claro tenemos nuestra encuesta que está llevando a cabo y va a estar disponible hasta el 8 de octubre y esperemos que puedan compartir esto también con otras personas que quieran dar su punto de vista tenemos dos comentarios más alguien más que tenga un comentario todavía lo pueden hacer el primero dice el mapa con los iconos bonitos no tiene la estación yo pienso que esas estaciones son más importantes que las estaciones de metro porque esta línea es más frecuente es una sugerencia y definitivamente podemos ver eso y ver el mapa Daniela Murillo puso inviten a los choferes también para que den su punto de vista posiblemente hagamos eso absolutamente estamos esperando el momento apto es muy importante los operadores de autobús que lo vean y que escuchen esto y vean diferente patrón de viaje y las diferentes condiciones de tráfico definitivamente vamos a tener conversaciones con ellos su punto de vista y punto de vista en los conceptos conforme procedemos los comentarios finales José Rodríguez gracias a todo el equipo de transporte que siempre buscan mejores mejores maneras de transporte es una gran agencia gracias y que tengan una bonita noche parece que está en silencio Salas Salas no se le escucha no se le escucha pero yo voy a leer la pregunta que hizo yo sé que no hay mucho más que los choferes pueden hacer para ejecutar que se pongan las máscaras pero si pueden poner algo así lo valen que también ande ahí en los autobuses y asegura que todos utilicen la tapaboscas si las personas se rehusen a utilizar el tapaboscas y demora el autobús hasta que llegue el supervisor gracias Dania por ese comentario ahora con el departamento adecuado para que lo puedan ver otra pregunta o comentario que es por parte de Juan Muñoz que dice con usuarios tampoco es que metro ha tenido se le ponen con ciertas áreas de microtransporte como en Pasadena yo sé que el furio es el factor para Uber o Lyft y con usuarios muy pocos usuarios línea 285 podrá mejorar este servicio de transporte los retos de movilidad no es siempre un camión de 40 pies siempre vamos a ver oportunidades donde quizá la densidad la población de empleo no esté ahí los usuarios no estén ahí pero la necesidad sí así que hay que ver cuál es el servicio apto para el mercado que se está atendiendo esto es algo que está en la mesa y cuáles son estas oportunidades aún no estamos ahí pero les puedo asegurar que va a ser algo de lo que estamos viendo tengo un comentario por parte de Priscila ansiosamente quiero ver y aprender más gracias 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 Jennifer si no hay más comentarios no veo otros comentarios no veo que nadie más haya alzado la mano queremos queremos darles las gracias nuevamente por tomar el tiempo para estar con nosotros el día de hoy y que nos den su punto de vista vamos a regresar en la primavera como se mencionó aún hay tiempo para que participen y definitivamente queremos tener mucha participación en esa encuesta va a estar dispuesta hasta el 8 de octubre por favor corran la voz la reunión se va a publicar en el sitio web junto con la interpretación en español y en chino y la presentación también va a estar disponible para que la puedan ver a su conveniencia nuevamente gracias ahora Joy nos va a concluir a concluir como se mencionó gracias a todos por estar presentes y participar y proporcionar su punto de vista su punto de vista es muy importante y nos va a ayudar para poder seguir adelante conforme entren al sitio web involucrense gracias a todos se le agradece